Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es el misterio del cementerio de Trixie Belden y vamos con el vídeo. Bueno, esta es una colección que yo leía de pequeña, están descatalogados, solo se pueden conseguir de segunda mano. Bueno, es el título número 15, no sé si llega a traer la autora, si es Catherine Kenny, tapa dura, como podéis ver, y tiene 146 páginas. Y bueno, aquí nos cuenta una aventura de Trixie y su pandilla, en el que viene un excavador arqueológico a excavar en los alrededores del pueblo, y ella y su amiga deciden apuntarse, ya que están cogiendo voluntarios. Pero hay un chico en la excavación que trabaja de responsable, que no les gusta mucho, y además están produciendo unos lobos en el pueblo, en casas adineradas. Saldrá un misterio que tendrán que resolver. Como os decía, estos son unos libros que yo leía cuando era joven, pues no sé, con 10, 12, 14 años aproximadamente, igual a los 14 no llegaba. Y los estoy intentando conseguir poco a poco, ya que no sé qué hice con ellos en su momento, la verdad, pero me están volviendo a encantar, estoy volviendo a recordar aquellos libros. Además, tienen bastante misterio, no da miedo ni nada, pero sí que son tipo investigadores y demás. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.